Se dispara el dólar en Cuba, señores. Se dispara el dólar en Cuba y esto era algo que se veía venir, porque por eso es que toparon los precios. Ellos pensaron que subir los salarios, topar los precios va a resolver el problema. Obviamente no resuelve ningún problema. Si alguien pensó eso, pues es porque obviamente no sabe nada de economía. Ahora, el dólar se ha disparado su precio en Cuba, ha llegado hasta 1,5 CUC por un dólar. Esto es todo en el mercado negro, porque en el mercado ficticio de cada década, donde no hay dólares probablemente, o no lo suficientes para comprar, el dólar vale 97 centavos de CUC, una cosa que es imposible. Si estuviera realmente al cambio, puede llegar a valer 3,000 CUC un dólar, porque el CUC realmente no vale nada. Entonces, la gente en Cuba pasa que está tratando de comprar dólares y por eso es que le sube el precio, porque la gente sabe que el CUC no vale nada. Y ahora con esos precios topados y con escaseando los productos, el CUC, la gente está cambiando los CUC que tiene, porque con CUC no puedes comprar en Panamá, con CUC no puedes comprar en Miami. ¿Verdad? Y probablemente las mulas que están llegando de Miami o de Panamá están pidiendo por sus productos CUC no, dólares, moneda verde, moneda dura, porque no se sabe en qué momento aquello se va a caer. Es sabido, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, de que hay personajes tan emblemáticos como José María Vitier, que está vendiendo su casa en La Habana, su perra casa en La Habana, la está vendiendo probablemente porque se quiere ir. Alberto García también ha hecho unas declaraciones hace poco diciendo que él está pensando seriamente de quedarse fuera de Cuba, porque después de una exitosa carrera, como también la ha tenido José María Vitier, pero en el caso de Luis Alberto ha sido increíblemente conocido en Cuba, ha hecho un montón de películas famosísimas en Cuba, o sea, ha sido un celebrity totalmente dentro de la isla y todavía no se ha podido comprar una casa, no se ha podido comprar un carro, no se ha podido comprar lo más mínimo que cualquier persona sin ser celebrity, limpiando un piso o un baño en Miami, se puede comprar. No es un lujo, no es nada, es algo básico que todo el mundo tiene. Bueno, los niveles de pobreza en Estados Unidos se miden, si usted gana menos de 25 mil dólares al año, eso es pobre, está considerado pobre. Entonces, estamos hablando de esa pobreza, ¿ok? Por tanto, cualquier persona pobre en los Estados Unidos tiene una casa y tiene un carro y tiene un celular y puede salir y sale los fines de semana a comer a algún sitio o a pasear o a un cine o algo y puede una vez al año o una vez cada dos años o cada tres años hacer un viaje de vacaciones, algo que en Cuba no se puede de ninguna manera y esto se está reflejando en el valor de la moneda cubana. El peso hace rato que perdió valor y el CUC ahora pues se está desplomando. Y de todo esto es gracias a las medidas económicas del señor Canelo. Y yo quería, hablando del puesto a dedo, que ustedes me dieran sus ideas porque mi teoría es que no hay que ser económico ni hay que ser presidente ni hay que ser dictador para arreglar la economía de un país. Mi teoría es que cualquier persona en su sano juicio que lleve la economía de una casa o que vea lo que ocurre en las economías de libre mercado que son las únicas prósperas, hay que decirlo. No hay ni una sola economía planificada en el mundo que sea próspera y que produzca riqueza. Bueno, para empezar, en Cuba la riqueza está prohibida menos para los pastros, por supuesto, para ellos no. La única riqueza legal es la que ellos se roban. Lo de los demás, aunque sea trabajado ahí con honradez, no es legal ni es legítima ni está permitida. Está completamente prohibida, además puedes ir a la cárcel, te pueden robar todo, confiscar, digo, en fin. El caso es que yo quiero que ustedes, cuando vean este video, no importa si es en el live o después, cuando lo pongamos después, quiero que me dejen ustedes en los comentarios qué hay que hacer en Cuba para mejorar la economía. ¿Qué habría que hacer en Cuba para que el valor del dinero subiera? Para que los salarios solitos, sin que sea por ley, suba. ¿Qué cambio económico usted cree que hay que hacer en Cuba? Voy a hacer un video después con los mejores comentarios y las mejores propuestas que me dejen en los comentarios del video. ¿Ok? Así que usted, si está viendo este video ahora mismo, déjeme su comentario. ¿Qué cree usted que hay que hacer en Cuba para mejorar la economía? Que voy a hacer un video después con los mejores comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.